K2 con fuerza pone a tu alcance todos los precios. Los partió a la mitad. En un comercial no tenemos tiempo para mostrar todos los precios que tenemos en K2, pero aquí está una buena muestra. Bendix de Estados Unidos nos manda la lavadora automática Cinderella, la de más venta. Las aspas Bendix protegen la ropa. La Bendix gasta poca agua y jabón y lava más a fondo. Su motor está diseñado para trabajo pesado. La Cinderella lava 7 kilos de ropa. La Bendix tiene garantía y servicio contra todo por un año. Precio normal 5.200 pesos. Partido a la mitad 2.600 pesos. Easy manda su lavadora líder. Tiene 6 ciclos de lavado, 3 temperaturas y lava 7 kilos de ropa. Precio normal con burro de planchar 5.200 pesos. Partido a la mitad 2.600 pesos. Ven a K2 o llámanos a 91800 701 93 y por unos pesitos más por concepto de flete te lo mandamos a tu casa. K2, siempre adelante. K2, siempre adelante. K2, siempre adelante. K2, siempre adelante. K2, siempre adelante.